La mayoría ya hemos terminado las vacaciones y con la temida vuelta a la normalidad toca subirse de nuevo a la báscula. Y es que el verano da para muchos planes y la mayoría con comida de por medio. Es por eso que muchos aprovechan septiembre para retomar la dieta iniciada a principios de año después del atracón navideño. El verano es horroroso porque estamos todo el día comiendo, siempre con amigos, de fiestas, entonces comemos a todas horas. Entonces en esta época ya necesitas comer un poco de verdura, fruta y ponerte un poquito a dieta porque si no ya nos ponemos a engordar y esto ya para todo el invierno. Es verdad, sí, eso sí, se come un poco más de verano, tienes razón. Ah no, yo no me voy a poner a dieta porque no voy a pasar sin comer por la comida que me gusta, no la voy a dejar de comer porque me haga un poco más de carne. Estuve en mucha dieta hasta que coñen a pensión, coñen a pensión de llevar a mi vida como debo levála. Sí, pero hay que cerrar la boca, como se dice, ellos sí. Las fruterías de la Praza de Abastos reconocen que aún no se recupera del todo la actividad normal del mercado. Habrá que esperar unos días para comprobar cuántos de nosotros se ha puesto con la operación post-bikini. A xente dice que sí, que después do verano siempre engorda, siempre busca ir o ajina, empezaren, empezan. Ahora, terminaron, non terminan, esas cosas deles. E fruta también se va a ir vendendo, non hay que ir, empezaremos a vender. Que hasta ahora a xente ainda está de vacacións, hasta que empecen os colegios, mañan e tarde, non se nota moito. Yo desde luego no tengo así clientas ahora mismo que estén, ah me voy a poner a régimen, no tengo nada de eso. No, no, porque son gente que ya te vienen antes y ya se cuidan antes.